Vení a Playa Cartoon Network y descubrí todo lo que tenemos para vos y tu perro. Clases de Agility, Dog Park, piscina refrescante, caminatas y mucho más. Te esperamos en Cocodrilo Pinamar, para que vivan juntos el mejor verano de todos en Playa Cartoon Network. Junto a Eucanuba Active Advantage, la nutrición ideal para la vida activa que todo perro merece.